Un hombre está denunciando en esta ciudad de Santiago como una patrulla de la policía lo chocó y supuestamente lo dejó abandonado. Vamos a ver. Ya me acrocha. Hermano, explícame qué es lo que te pasó. No, lo que pasó fue que yo venía por el Pereyó y cuando doblé, vengo por mi derecha, viene un carro subiendo y yo voy bajando y me tope con la patrulla de la policía, venía a vía contraria. Tres andaban, andaba una mujer, yo creo que son deslegidos. Y no me impactaron de frente porque yo me eché para encima del carro y nada más me llevaron el pie. ¿Qué te dicen los médicos aquí ahora? No, nada. Yo me digo que hay que hacer una cirugía. Yo lo que digo es que si yo veo vía contraria, me meten preso. Pero como son ellos, ellos son alegres. ¿En qué andaba usted? Yo andaba en un motorcito. ¿Ellos en qué andaban? En un motor. Andaban tres en un motor y una mujer también. ¿Quién te trajo? ¿Qué hicieron ellos luego que te chocan? Ellos llamaron, me querían montar en el motor de ellos porque sabían que yo soy el culpable. Yo le dije que no, que llamaba en 911, que me trajan aquí porque yo tengo seguro mérito. Me entregaron en 911 y se fueron. ¿Qué nombre es tuyo, hermano? No, no hay nosotros. En Dajabón, el Ministerio Público y la Policía allanaron varios establecimientos comerciales supuestamente detrás de drogas. Hablamos con el fiscal y él dice lo siguiente. Veamos. ¿A esta riqueza que estás llevando acá en este momento? No, simplemente recibimos unas informaciones fidedignas de que en un establecimiento comercial de esta ciudad de Dajabón se estaba haciendo una transacción de drogas. Al momento de nosotros llegar ya habían hecho una transferencia de un vehículo a otro. La razón de que el vehículo que inicialmente se empezaba a transportar la droga, se le había descargado la batería y se la llevaron en otro vehículo y en este encontramos un residuo de la sustancia. Encontramos un colín que estaba sucio de marihuana, una sustancia que se presume de marihuana con la que parece que exportaron las pacas. Encontramos también un rollo de cinta adhesiva, de lo transparente, de la que se usan para rotularla. Estamos ahora haciendo una riqueza del vehículo a ver si queda en alguno de sus compartimientos queda alguna de las sustancias que buscamos. ¿La persona que se encuentra detenida ahora bajo custodia, ¿tienen alguna responsabilidad con relación a... Bueno, hemos encontrado trazas o residuos de droga. Sí. Gracias. En Mao, un carro se incendió. Gracias a Dios, nada humano que lamentar. Hablamos con los propietarios de este carro y ellos dicen lo siguiente. Veamos. Esto venía prendido dentro de mi casa. ¿Quién es allá? Por allá abajo venía prendido. Y hay gente que no le señas, hay dueños que... Parece que vino a dar cuenta aquí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video